¿Cuáles eran los pilares de la familia? Yo quiero tener mis hijos. Siempre he dicho que a partir de los 40. ¡Maila! Soy de la antigua opinión que los niños se hacen un hombre y una señora. ¿Qué tipo de familias existen hoy en día? La forma de educarme de mis padres era muy diferente de mis abuelos. Generación.es, el lunes a las 11 en la 2.